Vamos a partir entonces derritiendo el chocolate blanco Puede ser el chocolate blanco que tú quieras Lo único importante es que esté trozado Y ojalá en los trozos más parejos posibles Para que así se derrita también de forma uniforme Vamos a partir haciendo el caramelo El caramelo yo lo hago simplemente con azúcar No le voy a poner nada de agua Precauciones si al momento de hacer un caramelo de estas características No lo vamos a extra revolver para que no se cristalice Solo voy a ir girando el sartén Además tengo unas almendras laminadas Que por supuesto las voy a tostar para darles más sabor Si se fijan ya tenemos el caramelo listo Vamos a empezar a agregar el caramelo Y le vamos a poner también almendritas Listo el ítem caramelo Chocolate derretido también Y nos vamos al brownie Chocolate blanco Vamos a agregarle la mantequilla Vamos a agregar en la batidora el chocolate con la mantequilla Azúcar Y agregamos Esencia de vainilla Ralladura de limón Cuatro huevos de a uno Pero no a alta velocidad Harina Molde con papel mantequilla Ideal que el papel mantequilla Sobresalga por los lados Para después que sea mucho más fácil retirarlo Voy a empezar a poner algunas frambuesas Y nos vamos por 25 minutos al horno a 180 grados Es muy importante cuando hacemos brownie Primero que sean solo 25 minutos de cocción En este caso para esta receta Y luego hay que dejar enfriar El brownie se corta en frío Por lo mismo Yo tengo uno listo Miren estos pelos de caramelo Para decorar Miren estos pelos de caramelo Y luego hay que dejar enfriar Miren estos pelos de caramelo 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 Miren estos pelos de caramelo